Hola que tal compañeros de youtube aquí les habla su servidor el guerrillero 2060 en esta oportunidad les vengo a enseñar como podemos realizar una limpieza en nuestra computadora con el programa CC Cleaner bueno este programa nos permite para poder eliminar todos los historiales de navegación de nuestro internet borrar la basura innecesaria que tiene nuestra computadora eliminar accesos directos innecesarios también vaciar la papelera de reciclaje reparar errores de archivos .dll este programa ustedes lo pueden obtener ya sea pro o ya sea gratuita muy bien vamos a abrir lo que sería nuestro programa CC Cleaner en mi caso estoy trabajando con la versión 3.26.1088 si ustedes se ven o si es primera vez que abren este programa yo les dejaré un link abajo donde podrán encontrar este programa gratis muy bien si ustedes se fijan en esta parte superior del lado derecho de su pantalla pueden observar que nos sale de la información de nuestra computadora desde nuestro sistema operativo, nuestro procesador, nuestra memoria RAM y nuestra tarjeta de video muy bien aquí nos sale lo que serían dos pestañas en limpiador lo que sería Windows y lo que sería programas en programa no sale en mi caso como yo tengo el Mozilla Firefox instalado en mi computadora ahora me sale estos programas y tengo el Office 2013 y estas aplicaciones que nos va a detectar la basura innecesaria y si nos vamos a Windows nos sale lo que sería lo principal de nuestro sistema operativo como lo que como el Internet Explorer que viene por defecto a la hora de instalar alguna versión de nuestro Windows, el explorador de Windows y el sistema si ustedes gustan pueden desmarcar alguna de estas opciones que nos brindan estas dos pestañas en mi caso yo lo voy a dejar así menos voy a eliminar el historial de descargas ahora vamos a irnos a la opción donde dice analizar y se nos estará analizando nuestra computadora o nos estará detectando toda la basura que tenga y nos va a decir más o menos cuánto va a liberar en nuestro disco duro y este proceso puede durar algunos minutos dependiendo cuánta basura o cuántos archivos innecesarios tengamos en nuestra PC recuerden que pueden visitar mi canal, suscribirse, comentar mis videos, darle like y mandarme algún mensaje personal si en algún video ustedes no entiendan yo con mucho gusto se los voy a responder también les aconsejo cuando se haga este proceso no tener ningún programa abierto más que el CC Cleaner que estará haciendo su trabajo vamos a esperar unos cuantos minutos más ya que este proceso se me está demorando un poquito por la harta cantidad de archivos innecesarios que tiene mi PC ya que ya llevo unas semanas sin hacerle limpieza muy bien en este proceso me detectó el antivirus una alerta de virus pero eso ya después lo voy a limpiar muy bien aquí me sale análisis completo me sale la cantidad de archivos que van a ser borrados en mi caso 1 GB con 572 MB y aquí me sale todos los programas y el espacio que tiene de archivos innecesarios que van a ser eliminados muy bien aquí en esta parte de acá inferior del lado derecho le van a dar aquí donde dice ejecutar el limpiador aquí dice este proceso borrará permanentemente los archivos de su sistema está seguro que desea proceder en mi caso como es primera vez que uso este programa vamos a marcar la opción que dice no mostrar este mensaje de nuevo vamos a dar en aceptar y se estará eliminando todos nuestros archivos innecesarios o archivos basura de nuestra PC también este proceso puede demorar dependiendo la cantidad o el peso que sea el archivo que van a ser borrados puede ser que algunos pesen 1 MB, 5 MB o por lo menos hasta 1 GB dependiendo del archivo que ustedes están usando o los que ya no usan se van a ser eliminados y pues este proceso se me está demorando también porque tal vez hay archivos que son muy grandes y pues se requiere un poco más de espacio, un poco más de tiempo a la hora de ser eliminados mientras esto pasa voy a pausar el video para que no se alargue tanto y voy a regresar cuando haya terminado la limpieza muy bien, una vez ya terminado el proceso de la limpieza ya sale que hice 1 GB con 570 MB borrados en mi caso es esa cantidad ustedes le pueden variar dependiendo cuanta basura tenga su PC ahora si nos vamos a la pestaña o a la opción de registro nos sale el limpiador de registro que nos sale todos estos archivos que nos va a detectar si tiene algún problema desde archivos DLL hasta servicios de Windows bueno para hacer este proceso le damos donde dice buscar problemas y automáticamente nos estará diciendo todos los errores que tiene nuestro sistema operativo desde DLL faltantes y otros archivos que tienen errores o que sean o que faltan en nuestro sistema operativo muy bien, en mi caso serían estos problemas si ustedes tienen meses o años de no hacerle limpieza a su computadora les va a salir una cantidad enorme de archivos que son errores o ya sea que les falta algún documento ahora vamos a irnos a la pestaña o a la opción donde dice reparar seleccionadas aquí nos sale si quiere hacer una copia de seguridad de los cambios del registro en mi caso le va a dar que no ustedes le pueden dar que sí y lo guardan en alguna parte de su PC aquí nos sale la opción de reparar entrada o ya sea reparar todas las seleccionadas nosotros le vamos a dar en la segunda opción de reparar todas las seleccionadas automáticamente se nos estará reparando y le vamos a dar en cerrar si nos vamos a la pestaña de herramientas aquí nos salen todos los programas instalados en nuestra computadora desde archivos, desde programas no tan pesados hasta programas, juegos que sean muy pesados este esta parte de acá nos sirve para poder desinstalar algún programa en mi caso por ejemplo si quiero desinstalar digamos por ejemplo el reproductor de o el archivo para descargar el programa para descargar música que utilizo solo le damos donde dice ejecutar desinstalador automáticamente nos estará saliendo lo que sería el desinstalador de nuestro programa esta herramienta nos ayuda a la hora de desinstalar un programa y si ustedes no cuentan con el desinstalador este programa nos ayuda para hacer eso o ya sea para renombrar la entrada o borrar entrada muy bien aquí nos sale otras tres opciones de inicio de restaurar sistema o borrar unidad bueno la opción más usada sería desinstalar programas yo les aconsejo que usen esta herramienta y si nos vamos donde dice opciones nos sale lo que sería la versión en nuestro cccleaner y aquí nos sale la página oficial del cccleaner muy bien esto ha sido todo en este video tutorial espero que les haya gustado y le haya entendido perfectamente cualquier duda comentario la pueden dejar aquí abajo en este video para que yo se las pueda responder con mucho gusto sin más que decir yo me despido hasta la próxima ocasión adiós la próxima ocasión Gracias.